Bienestar lo que bien termina, ¿no? Sí, nosotros creo que hoy hicimos un partido muy completo. En ese último minuto ahí, al final, se dieron situaciones raras. No lo vi del todo, no lo vi bien, pero me he bajado ya, no lo podía ver. Pero creo que hoy hemos hecho una muestra de solidez como equipo, como grupo, porque la baja de Meliado al inicio del partido, ya unida a la baja de Lucão, y más del entrenador fuera del banquillo, pues hoy ha sido una lección de unidad, de grupo, y todos han colaborado, y estoy muy contento con ese aspecto. De valentía, de agresividad, de robar rápido, de buscar hacer sangre. Es verdad que al final se ha igualado un poco el marcador, pero el equipo lo ha dado absolutamente todo. Sí, está claro que también necesitas que Chemi esté acertado, que tengamos esa pizca de suerte y aciertos sobre todo arriba. Pero eso también da mucho la fe, ¿no? Yo creo que la fe es importante a la hora de marcar tus ocasiones, de impedir las tuyas. Estamos teniendo, estamos creyendo en lo que hacemos, y eso da un plus extra, maximiza las virtudes de cada jugador. ¿Ha sido la segunda mejor parte de la temporada? No sé, hemos cajado cuatro goles en esa parte, pero hemos hecho un gran partido en líneas generales. Venimos haciendo buenos partidos y ese ha sido uno más. Qué difícil es matar al Barça, ¿no? Hay que apuntillarlo un montón de veces antes de que finalmente se dé el último. Es un super equipo, por eso digo que hay tanto mérito. Es un equipo que tiene muchas armas, lo voy a descubrir yo aquí ahora al Barça. Y hemos podido doblegarlo y garantizar esa cuarta plaza, por lo menos la ventaja de pista en el playoff. Hablabas de las paradas de Chemi, las ha hecho de muchos colores, la que le ha hecho a Ferrado, partiendo de un pase largo de vida. Puede ser no solo la parada de la Liga, sino una de las jugadas, ¿no? No, esta no la vi por ejemplo, pero me imagino que sí. Pues mírala por la tele, que ha sido muy... Me imagino que sí, que entre traslado, salir, conectar tele, todo, es difícil ver el partido. Bueno, con la super racha del equipo, en el mejor momento, preparándose, bueno, llegando muy bien al playoff. Pero vaya dos partidos a los que quedan, ¿no? Sí, agotamos nuestras posibilidades. Hemos llegado hasta aquí y ahora nos toca enfrentamiento directo contra Jaén. Si le ganamos, pues pasaríamos, ¿no? Entonces hay que intentarlo. Vamos por todas a ver cómo está Meliado, que preocupa mucho. Seguir la recuperación de Lucão e ir a Jaén a intentar dar la campanada. Los árbitros no van a ser de tus favoritos, ¿no? No, la verdad que no. No hice nada. No merecí la primera amarilla porque no hice absolutamente nada. El árbitro vino del otro lado a sacarme el amarillo y yo pregunté por qué a mí y me saca la segunda. O sea, eso es lo que ha pasado. ¿Se cuestiona mucho ahora en el club las tarjetas que se ponen aquí en España? No, es que todo el mundo de mi equipo está preocupado con lo que voy a decir, todo el mundo. Jorge está preocupado, Roberto está preocupado, Sonia, mi hija Carolina, está todo el mundo preocupado. Yo digo que lo que diga me van a sancionar, pero yo no digo nada. Digo que pasó lo que pasó. Un árbitro viene con mucha experiencia en primera división, muchísima, viene y me saca amarilla por no hacer nada, del otro lado del campo, sin verme. Vení del otro lado del campo a sacar amarilla. Y yo le digo, pero yo no dije nada, hostia. Entonces me saca la palabra hostia, quizás la segunda amarilla, por decir eso. Yo no hice nada, hostia, fue lo que dije. Y por eso, si no ponen alto eso, lo mentirá. Pero que luego ha sido un poco dialogante también con los jugadores. Nada, ahora yo no hablo más. Ya está. Te voy a preguntar por Rafa, que lo hemos visto muy activo, no sé cómo está después del partido, porque parece que ha perdido 15 kilos por lo menos. Rafa es un crack, un fenómeno, le quiero, le amo y espero que sigamos mucho tiempo juntos. Y todos, no solo Rafa, Chopo, Chipi, Tato, Frank, todos han colaborado en un día como hoy. Y los jugadores, todos han colaborado mucho. No ha pasado nada todavía, no hemos ganado nada, no hemos hecho nada importante, pero bueno, estamos ahí, estamos en una lucha que parece un discurso de final de temporada y nos falta muchísimo. Hablabas tú en la previa de la conexión que estáis teniendo con la afición. ¿Era un día raro? Porque hay cruces de mayo y la ciudad está llena de gente, hay un partido de fútbol importante. ¿Podría haber sido un día más raro y ha habido muchísima miedo? Pues mira, mucho no, total no, creo que había prácticamente lleno. Siempre hay esas butaquitas libres entre uno y otro, pero la sensación de dar el pavillon lleno y muy contento. Por eso digo, el inicio de la entrevista fue eso, la comunión del equipo, el rendimiento del equipo, la comunión con la afición, con la ciudad. Yo creo que eso, estamos pasando un buen momento y hay que seguir para adelante. ¿Que ha notado exactamente mellado? ¿Es la misma de eso que tenía antes? No, no, es un problema con un dedo y un pie. Algún golpe que ha tenido y que no hemos conseguido. Oiga, se va ahora a hacer sus pruebas para saber lo que tiene.